¡Renoblan los tambores! ¡Tarapacá! ¡Gáceres! ¡La infantería avanza! ¡Con el paso incontenible de los vencedores de Ayacucho! ¡Soldado valeroso del Perú! ¡En tus hombros sostienes a la patria! ¡La peruana armada guía de la novena tería! ¡Una de valiente! ¡De hoy salió en su vida! ¡El orgullo que por siempre nos inspira! ¡A dar por la patria el corazón! ¡O en paz que te quiero presumirte! ¡En Ayacucho y en Maravacá! ¡A la patria la verdad de la guerra! ¡Por su gloria y por su libertad! ¡Eso ejemplo de parte de la historia! ¡Eso y siempre la lucha venirá! ¡Eso lo agarica! ¡Sinco de invadal! ¡Y tu vida por él! ¡Eso es un grupo elevador! ¡Fuerzo a cuerpo de Chile! ¡Eso lo agarica! ¡Por la gloria de nuestro Perú! ¡Eso ha sido la reina y las batallas! ¡Eso mal de la guerra! ¡Eso es un grupo elevador! ¡Eso se va abajo de vencedores! ¡Y la otra gloria se alició! ¡Eso es lo de más heredal...! ¡Eso es siempre la lucha venirá! En tu gloria de rica, viento el libertad, y tus vidas con él, que te gusta y le va a dar, pues no se por el fin de la ruta con los dos, por la gloria de nuestro Perú. La Peruana, la maravilla, de la luna y la luna y la luna, una de la gente, pero en tu gloria de tu orgullo, que por siempre nos inclina, a dar por la patria y corazón. Hoy más, desde siempre cumplirte, en Ayacur, yo en Maravacá. A la patria, a la luna y la luna, por tu gloria y por tu libertad, y tu ejemplo de parte de la historia, desde siempre la luna y la luna, Es tu gloria, guerrilla, títulos y patas, y tus vidas, torrentes, el clube de valor. Cuerzo a cuerpo de Chile, la lucha con la paz, por la gloria de nuestro Perú. El partido, la reina y la batalla, mi tomate, mi base, concedor. El partido, la pata de vencedores, y la honra, la gloria de nuestro Perú. Es tu gloria, guerrilla, títulos y patas, y tus vidas, torrentes, el clube de valor. Cuerzo a cuerpo de Chile, la lucha con la paz, por la gloria de nuestro Perú.